Con solo un beso me dijiste todo Me diste la vida, en tus caricias viví mi fantasía En tu mirada vi que eres mía, que en ti yo vivía Lo que tus labios no digan, lo que tu cuerpo te pida Dímelo en un beso, cuéntame el secreto de tu amor No me ocultes nada y déjate llevar por mi corazón No hay nada como despertar contigo Dormir a tu lado, amándote día y noche sin medida Revelame el misterio escondido, si lo has decidido No necesitas palabras para decir que me amas Dímelo en un beso, cuéntame el secreto de tu amor No me ocultes nada y déjate llevar por mi corazón Entrégate sin temor, no hay nada más que tú y yo Tu cuerpo pide calor Dame tus labios y dale refugio mi amor Dímelo en un beso, cuéntame el secreto de tu amor No me ocultes nada y déjate llevar por mi corazón Dímelo en un beso, cuéntame el secreto de tu amor No me ocultes nada y déjate llevar por mi corazón No me ocultes nada y déjate llevar por mi corazón No, 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 no No me ocultes nada y déjate llevar por mi corazón Dímelo en un beso, dímelo, dímelo No, 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 no Gracias.